¡A huevo güey! ¡Waaaaa! ¡Súper Saiyajin! ¡Waaaaa! ¡Woohoo! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Creo que ya me vienes a nuestro gameplay Y en esta ocasión estamos jugando Geometry Dash Vamos a jugar esto llamado Stereo Madness A ver qué tal nos va Yo a este juego Me recuerda mucho A un compañero Del inglés Que siempre Siempre estaba con Con su pinche ¡Hora! ¡Pinche juego loco! Gracias A que me muero No, no me morí Que siempre estaba con su celular Y por alguna extraña razón Era un viciazo con esta madre Y siempre me decían ¡No güey! Kaizo Mario World Está Papito al lado De Geometry Dash Y va güey A ver qué tal está tu pinche juego Y pues bueno Ya lo estoy jugando en PC Ahí está güey ¡Oh! ¡Hasta se muero! Ahí está güey Esta madre me acordó a Flappy Bird Flappy Bird Güey ¿Por qué? ¡No güey! Así se está diciendo barba Y quién sabe qué Ah bueno Está el chorizo Soy un master en esta madre Creo Ok Ok, no pasó nada Todo un app, güey, en esto Ponches, 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 pon Ponches, pon, ponches, pon Ponches, pon ¡Ya deja de mover la silla! Está bien, pues, güey, me pego Ponches, ponches Eh, eh, party, loca Ah, uh, ah, tutuntá Ok, pues, pues Ay, ¿les seguía contando a este compañero? Siempre les pedía los celulares a todos ¡Wey! ¿Ya tienes Geometry Dash? ¿Qué es esto, güey? ¡Ah, bájalo! Está bien, perro, y que no sé qué Mira, ten, juega el primer nivel Y ya estabas como pendejo perdiendo, güey Pierde, 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 pierde los recesos del inglés Que nos dan 10 minutos Ay, no mames Anécdotas opellosos Y luego Después de eso Ya, ya iba como Pendejo, güey, a bajar la pinche aplicación Y... ¿Y a qué estabas jugando? Llegaba y te decía ¡Wey! ¡Déjame pasarte los niveles de tu Geometry Dash! Y decía ¡Sócate a la verga, güey! O sea, me dices que lo bajen para que lo juegue Y tú me quieres pasar mis niveles ¡No mames, joven! Es el reto de este gameplay Pasar el... Esta madre ¡Mamás! ¡Ay, no seas mamón! ¡Go! ¡Brrrm! ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni ¡Guille! ¡Recoge las monedas! ¡Chinga tu madre, güey! ¡Con trabajo se puede pasar así! ¡A huevo, güey! ¡Vamos un paso más pa'lante! ¡Ya tú sabes! ¡Aquí, Guille, récord! ¡Y lo... ¡Sus amigos lo machuca pa' pa' ya! ¡Woo! ¡Woo! ¡A huevo, güey! ¡Soy dando un pinche pro en este juego! Y si tú... ¡Lag mental! ¡Pinche Guille, güey! Pero bueno, a ver, déjame moverme con pinche más fácil Más fácil Ahí está ¡Punches pum! ¡Pum, pum, 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 pum! A ver, güey Ahí está Y si tú crees que soy un pro Deja tu like Y si tú crees que soy el pinche rey del fe También deja tu like Ok, con la música así de fuerte, güey Tengo que gritar Pero realmente no sé cómo se esté grabando el audio del... ¡Fuck! Del gameplay Así que... ¡Eh! ¡YOLO! ¡YOLO SWATL! ¿Se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta? Que hoy en día Les... El... YOLO Es como la excusa para hacer pendejadas ¡Ah, güey! ¡No mames! Hay que cruzarnos la calle cuando estén verde y vienen 20 mil carros ¡YOLO! ¡Chica tu madre, güey! Con tu YOLO ¡Tengo hambre! ¡Cinco, güey! ¡Cinco, güey! Sin comentarios ¡Hombre, güey! ¡Pinche pro! ¡Ese! No supe ni qué chingas inventar ahí ¡Deja tu like! ¡Turum, pam, pararam, pararam! Ahí está Este juego llega a un punto donde lo haces todo por inercia Es como que, ah, me quedo viendo al pinche infinito Y que, que todo este desmadre pase Roto Lamonel Liberta, güey Yo quiero pasar el nivel otra vez Estamos ¡No! Ok Fue una pequeña exageración ¿Me daño después? Va, ahí no, güey ¡Pinche Guillenap! Ok No, no voy a decir nada ahí Porque la neta sí me estoy pasando de nudo Ya me voy a poner En modo de concentración china No, güey ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, güey! ¡No! ¡No puede ser esa madre, güey! ¡No seas pinche, mamón! ¡No, mames! En ninguna parte dice que no voy a poder decir ¡Agué, amo, güey! El logro de mi vida ¡Uy! ¡Uy! ¡Hep, hep, hep! ¡Hep, hep, hep! ¡Hup! ¡No, güey! ¡No! ¡Ya casi llegaba! ¡No! ¡Se as mamón! Ok Ya, suficiente ¡Eh, güey! ¡Soy youtuber! ¡Ah, sí! ¿Cuántos videos tienes? ¡Ah, pues llevo como... Como 10 videos a huevo, güey! ¿Cuánto tienes? ¿Tres meses? ¡No, güey! Ya llevo 4 años haciendo videos Y nada más tengo 10 A huevo ¡Ah, fuck you! ¡Toleros! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, güey! ¡No! ¡El dios de los youtubers ha llegado conmigo! Esa es la buena ¡Me suena señal! Ok, creo que... Que mis señales están algo... Caducas ¡Vamos a trombo la moneda! Sí, güey La moneda va arriba Sí, güey ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! A huevo wey Super Saiyan A huevo wey Y pues bueno gente espero que les haya agradado Este gameplay No mames pinche juego culero Pero Eso es esto ya sería todo de mi parte Ya saben cualquier cosa dejad un comentario Un like una suscripción Que se lo pases a un amigo Y que para que pruebe este pinche desmadre Y recuerda que todos los días lo estamos viendo en Twitch A aproximadamente como entre once y media De la noche más o menos Y bueno ahora si eso ya sería todo de mi parte Yo aquí me despido gente Bye No mames pinche juego del diablo